Estamos iniciando las actividades de cultura, de talleres en esta sociedad de fomento, aquí en Barrio Karen, un barrio alejado del centro de San Martín, pero con mucha historia, con muchas ganas y con este programa de estaciones culturales que nos permite y nos proponemos llegar con la cultura a los distintos barrios. La idea es que estas estaciones culturales se vayan afirmando y activando en las mismas instituciones que tiene San Martín, clubes, sociedades de fomento, entidades intermedias que muchas veces tienen espacio, tienen lugar, tienen salones y que lo que está faltando es la presencia del Estado, la posibilidad de financiar y organizar algunas actividades, algunos talleres y un poco la experiencia que venimos haciendo en los distintos barrios y que hoy venimos a poner en marcha acá, en Barrio Karen, la posibilidad de una estación cultural que brinde distintas actividades. La idea es la participación de los vecinos fundamental en esto, este es un lugar prácticamente recuperado y bueno, empezar con las actividades, nosotros ya contábamos con algunas actividades y bueno, y ahora por cultura, de la parte de cultura, nosotros vamos a tener unas nuevas actividades. Ahí hemos visto que la gente toma otra iniciativa respecto del barrio, teniendo la posibilidad de tener por medio de la música una unión con los propios vecinos. Así que bueno, darle esta movilidad, llamar la atención de los vecinos es lo fundamental para nosotros para que tengan los chicos una posibilidad gratuita con el apoyo del municipio de hacer cultura. Nos parece importante que entendamos que nosotros tenemos que llegar a los distintos barrios, que tenemos que salir del casco de San Martín y poder llegar a sociedades de fomento como esta, en un rincón, en un lugar a veces un poco alejado, y desde aquí poder convocar a los chicos, a los adolescentes, a los adultos mayores, y con la participación de toda la comunidad nosotros podamos hacer pie y generar una fuerte presencia del municipio a través de la cultura y a través de todo lo que tiene que ver con la promoción de los valores.